¿Qué es el alcalde? El primero que quiere contestarla, porque fue el primero que las exigió cuando era comisionado acerca del contrato con los Marlins. Y si algo estoy seguro es que el alcalde va a dar la cara en este sentido y va a contestar las preguntas. Eso no me cabe ninguna duda. Nos queda muy poquito tiempo, Jorge Luis López y John Curiel. El calendario, Jorge Luis. Se impone. Esta semana hay comités en la legislatura. Se sabe que en la Cámara no se va a considerar el proyecto de ley de los Dolphins. Hoy se consideró otro proyecto de ley en el Senado, que es el autódromo de Daytona. O sea, algo similar, pero no lo mismo. Esta semana hay que decidir si va a haber una elección especial. El último día es el... Hay que publicarlo el 13. Exactamente. Tiene que ser antes del viernes. Antes del viernes, pero el Miami Herald o quien sea que lo va a publicar le va a necesitar por lo menos un día o dos. O sea, el jueves. El último día es tan importante. El jueves sería el último día de la Cámara. El último día ya tienen que mandar la... Y es el lenguaje que es muy importante y aquí es donde hay posibles intervenciones legales, etc. Si el lenguaje expresa realmente lo que quiere decir. Jorge Luis López, más gracias. ¿Ustedes van a hacer campaña en contra de esto o ustedes nada más que hicieron un comunicado? Creo que el comunicado es el primer paso y creo que lo que sigue es apoyar a nuestros representantes en el gran trabajo que tienen en... O sea, ¿no se van a impulsar en la campaña? No. Ok. Muchísimas gracias a Dios, pero vamos a traer aquí hablando. Gracias, gracias. Jorge Luis, muchísimas gracias a Dios, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar abordando algunos de los temas que han hecho noticias en el día de hoy. Y como todos ustedes saben, vienen al gran algarabía, más que aquí en Miami, pero de todas maneras aquí la tenemos que reportar. Beyoncé estuvo en La Habana. ¿Qué hace Beyoncé en La Habana? Hasta los habaneros se preguntan qué hace allá en La Habana. Miguel estuvo tratando de averiguar y nos tiene este reportaje casi secreto que va a compartirlo con ustedes. Una entrevista. Vamos a verla. Ella estuvo el viernes en la noche, cenando con nosotros. Cuando entró, pues nosotros quedamos impactados porque estamos acostumbrados a verla quizás con mucho maquillaje, pero realmente venía sin gota de maquillaje y realmente lo hacía mucho más espectacular y mucho más bonita que cuando uno la ve en un concierto. Esta acompañada del esposo y me parece que por el parecido pudiera asegurar que la mamá del esposo y la mamá de ella. Nosotros realmente no teníamos idea cuál es el motivo de su visita, pero bueno, hemos oído muchos comentarios que había un aniversario de bodas por ahí andando. ¿Qué comieron? ¿Pudo tener un contacto con ella? Sí, yo realmente fui la persona directamente que la atendí ese día. Yo la atendí directamente, por supuesto, le sugerí muchos platos de nosotros que son muy ricos y ella aceptó al pollo asado con miel y limón. Y el esposo le sugerí un plato que tenemos que se llama chernacaimanero, que también es bien sabroso. Es un pescado y él aceptó. Tuve la impresión que tenía mucha inquietud por los moros y cristianos, porque ellos sí me lo pidieron directamente como si quizás los hubieran probado antes, ¿no? Porque les pregunté entre frijoles y arroz y me dijeron, no, no, queremos el que se hace juntos, que es el moros y cristianos. Y entonces, bueno, comieron los moros y luego pasaron un rato agradable, luego se tomaron un ron cubano, estuvieron un rato en el restaurante, creo que era su primer día en La Habana. ¿Qué es lo que hace a este lugar, a La Guarida, un lugar especial donde tantas personalidades importantes, incluyendo a la Reina Sofía, varios actores norteamericanos, van a ese lugar? Bueno, mira, aquí se filmó una película cubana a finales del año 94, que es la película Fres y Chocolate, en este edificio, justamente en este departamento. Es un edificio donde hubo muchas familias cubanas y justamente en este departamento se filmó esta película. Fue una película para su época, muy vanguardista, y yo creo que, bueno, eso es una de las cosas que impulsa, ¿no? Es un restaurante temático. Luego, si después que usted viene, por interesarse, quizás por estar en el medio, el edificio es un edificio bellísimo del año 13, que lógicamente, bueno, no está en óptimas condiciones de tipo estético, pero es un edificio donde se ve la huella del tiempo, los techos, las escaleras, que son espectaculares de mármol de cara a la época. Y Enrique y Odeisi, que son los dueños de aquí, decidieron, a partir de que venía mucha gente visitando el lugar, la locación de la película, decidieron, pues, brindarles de comer en aquella época a la gente. Y yo creo que sí, que ha funcionado. Luego ya realmente hemos estudiado un poquito el tema de la cocina, porque también sin una buena cocina es un poquito difícil que la gente pueda llegar solo por el lugar, ¿entiendes? ¿Cuántas sillas tienes para dar? Ese era nuestro compañero Miguel Sánchez, entrevistando, pues, a esta señora que tuvo la oportunidad de ver a Beyoncé, se ha formado tremendo, salpa afuera, como diríamos en cubano, con la visita de Beyoncé a Cuba. Aquí nuestros congresistas están básicamente exigiendo a la administración de Obama que les explique con qué visa fue Beyoncé a Cuba, ya que no se puede despedir visa de turismo, pues, a ciudadanos norteamericanos, por el simple placer de ir a la isla. Tiene que haber una justificación legal y están exigiendo que esa justificación legal sea publicada en las próximas horas, en los próximos días, por supuesto. Vamos a darle seguimiento a esta noticia. Pero una noticia que es Sarita, ¿verdad? ¿Es Sarita? Sarita, Sarita. La noticia que ha conmovido al mundo del espectáculo en el día de hoy es la muerte de Sarita Montiel. Una leyenda, yo me acuerdo que de niño, uno de los momentos, esos cúlmines, que básicamente que uno lo lleva a reflexionar. Fue una vez que yo estaba caminando y escuché a varios hombres cantando, fumando espero al hombre que yo quiero. Aquello básicamente se me quedó en la mente y después entendí por qué era que aquellos señores cantaban esa canción que la cantó todo el mundo en su momento, hombres, mujeres, niños, cualquiera cantaba en un momento dado, fumando espero al hombre que yo quiero. Y se convirtió en un himno de los fumadores y los no fumadores. Hoy murió la intérprete de esa canción, con cuántos, 85 años creo que murió, después de una vida llena, pues, de tremendas satisfacciones. Y precisamente creo que tenemos un reportaje que hemos preparado para ustedes. Pero, que vamos a trabajar en solamente unos minutos. Y nos va a acompañar también en solamente unos segundos, Armando López, que es crítico de arte y cultura, quien estuvo presente en un encuentro con Sarita Montiel, celebrado en el Instituto Cervantes de New York el 4 de mayo del 2012. Armando, qué gusto estar aquí contigo. Nada, cuéntanos de esta mujer que se convirtió en leyenda en vida y que sin lugar a duda marcó en el cine, en la música, en la televisión, un punto y aparte. Cuéntanos de ella. Mira, Sarita Montiel, ¿me oyes ahora qué? ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo, Armando, te oigo bien. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Sarita Montiel llegó al Instituto Cervantes. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión. Armando, si pudieras esperarte para tratar de arreglar la comunicación. Mientras tanto, pues nuevamente vamos a ver si ya tenemos el reportaje listo para tratar de pasar precisamente este reportaje que Armando López nos preparó. ¿Ya lo tenemos, Miguel? Vamos con el reportaje. Ok, no tenemos el reportaje listo. Y no tenemos a Armando listo. Vamos a continuar. Entonces, con ustedes solamente ya tenemos el reportaje de Sara Montiel. Adelante. Sara, tú estuviste en Cuba en el año 1958. Y fue un verdadero escándalo porque el último cuplé estuvo meses en cartelera, en el teatro radiocentro. Fuiste la gran diva de Cuba. Lo fuiste por mucho tiempo. Sí. En todas tus películas. Conociste a La Habana muy bien. Estuviste varias veces, inclusive antes en La Habana. Pero volviste a La Habana después. Tarde. Sí, en el 2002. Estuviste en La Habana. Cuando me casé con un cubano. Bien, ¿cómo puedes comparar La Habana de entonces, la que conociste en los años cincuenta y tanto, a La Habana que viste en los años 2000? Mire, yo para decirte que cuando pido la mentiría, que es el cubata, el cuba libre, yo le llamo... Yo quiero a un hijo de puta rojo. Yo fui a conocer la familia del chico, porque era muy joven, tenía 38 años. Tampoco era de chupete. 38 años. Porque yo ya era mayor, o sea, tenía... Es que no me acuerdo cuándo me casé. En el cubano. Lo he olvidado totalmente. Muy buen chico, a nosotros no quiero decir nada de él. Pero el cubano es el anésimo, muchísimo menos. Y vamos a ver si ya vemos como era antes, con una libertad que no la tiene ahora. Así que, aprende los chicos. Y así, un hijo de puta rojo. Efectivamente, esta era Sarita Montiel, en una entrevista de nuestro amigo, colega, que ha estado en el programa en más de una ocasión, Armando López, crítico de arte y cultura, con el cual hemos restablecido contacto nuevamente para que nos hable de esta mujer que en vida fue una leyenda, que marcó una diferencia tanto en el cine como en la televisión, como en la música, con sus interpretaciones de los famosos cumple. Porque, Armando, decía yo hace unos minutos, no sé si me escuchaste, que una de las cosas que yo más de niño recuerdo es caminar por cerca del bar Tres Flores, por allá por Marianao, y escuchar a hombres cantando, fumando espero, al hombre que yo espero. Y aquello me parecía muy raro, me sigue pareciendo raro, pero de todas maneras lo entiendo ya. Esta mujer hizo que todo el mundo cantara los cumple en su momento. Gracias por acompañarnos y adelante, por favor. Mira, Sara Montiel fue realmente una leyenda de la música, porque es muy interesante por muchas razones. Sara es la primera persona en los años 50 que canta con voz humana. O sea, no canta como se cantaba en aquel entonces las canciones, las triples, con voz operática o con voces altas, sino que la canta con la voz de contraalto conversacional. Esto hace que todas las amas de casa, que todas las mujeres del planeta de la lengua española, cantaran las canciones de Sara Montiel. Sara comienza en un, para alguna película española, va a México, triunfa en México, va a Estados Unidos, hace Veracruz, con Gary Cooper, ¿qué puedo decirte? Y vuelve a España y hace el último cuplé. A partir del último cuplé, en 10 películas más, La Violetera, El Último Tango, Carmen Laderronda, se convierte en la actriz, cantante, mejor, pagada del cine universal. No solamente del cine español, del cine universal. Armando, los que la trataron, dicen que era una diva, que era muy difícil de tratar, que era muy exigente, que buscaba un protagonismo hasta sus últimos días, que ya no le correspondía, y que no lo quería ceder de ninguna manera, que a ultranza exigía que se le tratara, como si todavía fuera la Sarita Montiel de los años 60 o 70. ¿Es verdad? ¿Tú que tuviste la oportunidad de conocerla y tratarla? Mira, yo tuve la suerte, la oportunidad de conocerla muy, muy de cerca, porque estuve con ella durante toda una noche en el Instituto Cervantes de Nueva York. Ya era una mujer mayor, pero era Sara Montiel. Estuvo conversando con nosotros, había un grupo numeroso de periodistas, muchas personas allí. Y nunca, y nunca dejó de ser Sara Montiel. Se nos acaba el tiempo armando, pero de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches, y que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos, regresamos mañana. ¡Gracias!